El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica liderado por la ministra Teresa Rivera, ha puesto en marcha un plan para desmantelar la energía nuclear en nuestro país. Se trata del Plan General de Residuos Radioactivos y tiene previsto apagar el voto nuclear antes de 2035. A pesar de que la Comisión Europea haya dicho que esta energía se trata de una energía verde, el Gobierno de España ha decidido acabar con la energía nuclear que tenemos en nuestro país. Esto no saldrá gratis a los españoles y costará 26.500 millones de euros a las arcas públicas. Estas son las centrales nucleares que ahora mismo están abiertas en España. La primera de ellas es la de Cofrentes, en Valencia. Después está también la de Guadalajara, la central de Trillo. También tenemos la de Vendellos, en Tarragona y la de Garoña, en Burgos y la de Almaraz, en Cáceres. Todas ellas tendrán que desmantelarse antes de 2035.